para la ma queso que lo que dice mi gente adiós la crema el macre va a continuar este video que lo que dice mi gente recuerda suscribirte al like, comentar y compartir por favor si te gustan, si te gustan mi contenido, si te gustan los podcast, si te gustan las reacciones, si te gustan los live, si te gusta no se lo que sea suscríbete loco, dale like, comentar y compartir tu sabes que tu eres mi, es tuyo mi gente, antes de todo antes de hablar del tema me entiende si tu no quieres, si quieres saltar a lo que dice el título dale un chimpalante pero si quieres escuchar lo que tengo para decirle quédate ahí marita oye que lo que el día de ayer subió un video una reacción reaccionando a la canción, no 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 al video de Calero que subió a Instagram antes de, se lo voy a enseñar aquí, antes de tirar la tiradera que yo puse de título, Calero habla de su tiradera el chombo, confusión en Puerto Rico y Dominguera de Guerra eso fue como un podcast que yo hice antes de la tiradera, antes de que Calero tirara la tiradera ¿verdad? y hubiera un par de gente no se si son boricua, dominicano de Panamá, pero que estaban comentando y yo me curé porque me estaban como ofendiendo y la gente de Panamá me estaban defendiendo ¿me entiende? porque me ofenden y yo no tengo ni que responder porque ustedes de una vez responden y ya tu sabes, entonces yo quiero leer ese comentario antes de hablar del tema déjame buscarlo aquí oye lo que dice este pana dice Ramón Rivera no sé dónde tú eres hermanito pero te voy a pa' llorar en Panamá rapean sobre una pista de reggae copiada de Jamaica y todos rapean igualito al género de Panamá y en Puerto Rico se usa la base rítmica de Jamaica y el primero que le puso melodía reggaetón fue Bibi Rasta y después ese se convirtió en el flor de los boricu y por eso es muy diferente a lo que se hace en Panamá y aquí una prueba de lo que saldrá pronto de lo normal primeramente a nadie le interesa lo que le ha tirado un normal eso es el link no sabemos qué tú vas a hacer con él pero no le interesa oíte Ramón segundo es que Estrella te ha respondido ya toma tu medicamento y duerma tal vez mañana esté mejor de su mente o sea que Estrella le dio al pana que está mal de su cabeza ¿me entiendes? y yo no tuve ni que responderle y hay otro y Darwin Rambado dice jaja si eres loco todavía estoy escuchando reggaetón hip hop de Puerto Rico y no hay más nada monótono que lo que hacen en este momento Panamá monótono jaja si eres sordo anda a escuchar lo que lo que te sugiere YouTube la de Yankee Vaponi jaja ok ese parece que es de Panamá que está diciendo que en Panamá no hay música monótono ahí otra vez Ramón Rivera comentó lo mismo entonces jaja jaja él comentó lo mismo otra vez y Estrella le dice quien sabe que te fumaste o no se desarrolla tu cerebrito no se porque le dijo eso parece que fue porque él puso el mismo comentario dos veces otra vez otra vez jaja la monótona puso el comentario 13 y Estrella le pone ¿y tú estás fumando o qué? ¿qué inhalaste? ¿qué brebaje tomaste? ¿eres esquizofrénico o qué? ¿de qué escribes? siempre hemos reconocido con gusto que descendemos de Jamaica por lo tanto hemos heredado su cultura Panamá es cristal de razas orgullosamente shout out shout out que estaba ahí respondiendo back to back back to back y lo dice Julio Camargo ¿estás fumado o qué? ¿fumas puro? warumo intruite antes de hablar entonces Ramón Rivera puso el comentario cuatro veces otra vez lo puso y entonces ella le dice jaja entonces ella le dice viste viste que tú crees que eres normal pero eres lento de aprendizaje ¿cuántas veces se escribe lo mismo? oye Ramón ya lo puso cuatro veces y le dice a Estrella Drag vaya a dormir a ver si mejora pobrecito entonces Ramón Rivera le comenta porque a lo bruto o bruta hay que exigarle muchas veces lo mismo para que entiendan bueno esta gente están peleando en los comités yo sin darme cuenta yo estaba leyendo eso ahorita entonces aquí omel no sé qué ahí dice omel dice aquí primero informate y luego opinas recuerda que tienes un canal estás quedando mal no sabes de lo que hablas entonces yo le respondí ¿no te gusta? no lo veas ¿entiendes? hay dos millones de dólares haciendo reacciones porque tiene que ver el mío si no te gusta tú tienes una pistola ahí que si no lo ves se jala el gatillo ¿eh? no va a decir malas palabras porque quizás hay niños bien pero tú eres un pii y entonces dice Nilce Arroviso shoutout para Nilce Arroviso mi fan no se meta con el macre que el panameño ya tiene la cedila de Panamá de lo nuestro yo no tengo ni que responderle a ustedes yo tengo gente que me apoya pronto entonces no pierdas su tiempo comentando que yo lo que me curo con ustedes es como me estoy curando ahora ¿me entiendes? ustedes ni saben lo que hablan ustedes no saben de lo que están hablando ustedes no saben ni mierda y cada vez que respondo lo que estoy perdiendo mi tiempo porque no saben más que yo de esto no saben más que yo de esto yo estoy escuchando música y sabiendo de esto desde que yo tengo sentido loco eso no pierda su tiempo conmigo que si yo se la doy a Panamá es porque tiene la razón no porque que Panamá no no que Panamá tiene la razón ustedes son duros si tienen su dinero su marketing pero no salió de ahí la vaina y ya no hablan mal del tema eh vayan a ver el video para que se cubren mi gente vamos a hablar de los que vinimos aquí estamos por Sech ¿verdad? este video me lo mandaron y me dijo loco llegué a Sech que se metió en un lío dijo ahí en el video de que por dásela al cáncer que fue el más duro de la canción llegamos a la disco entonces dame a ver este video y reaccionarlo porque Sech es de la casa ¿verdad? Sech es puro Sech el peluche que le dicen el peluche de allá de Panamá dice aquí la pregunta de Sech ¿cuál es el tema del cáncer que más recuerdas? eso es como un video que están haciendo de preguntas y vamos a ver lo que dice Sech un millón de canciones pero tengo algo que confesar él dice un millón de canciones él no tiene una preferida él dice un millón prácticamente todas como que dice Sech es un fanático full full del cáncer como yo también como la mayoría de ustedes porque el cáncer es puro leal y hace buena música loco tú no te aburres te confesé la primera vez que te vi ya él se lo dijo ya él le había dicho eso y dije lo siguiente peleé con un millón de amigos porque tu parte de llegamos a la disco fue la más dura sí sí o sí o sí o sí llegamos a la disco esa es la canción llegamos a la disco pero está encendido eso fue como en el dos mil doce trece córreame si estoy equivocado yo sé que fue más para arriba del dos mil diez que yo 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 no me acuerdo loco yo sé que eso fue como en el dos mil tres córreame cuando fue la fecha de esa canción que fue un palo eso fue la fórmula cuando eso era pina y esa vaina no entiendes que estaba ahí que la fórmula un millón de canciones vamos a ver el otro video vida quien llegó soy yo el rey y el party papá alcalde Mr. Tasha Cali siempre and hey real real ese verso de Arcángel estaba duro hay que darse la maravilla ahí bro y bajo no me gusta en la pala y con un flow más puro que el perito de Cali ya no me cabe a un sello más en el pasaporte yo me acuerdo loco yo estaba un carajito y yo ni sabía lo que estaba diciendo Arcángel ni nada de esos tigres yo sé que fumaban Cali y que fumaban pipas que tú sabes yo cantaba todo eso y me lo aprendía en el pasaporte cantarles el dinero pa mí es un reporte cuando Arcángel se ponía a todo Gucci eh todo Gucci ahí en la canción me prefieres a mí él está de Gucci de pie a cabeza loco Arcángel estaba futrado con la Gucci loco corte le damos duro al que se ponga torpe culetazo pata martillazo y golpe y estamos duro nos jugamos cantamos un par de miles mientras vacilamos ahí estaba Daddy Yankee Baby Rata estaba Ñengo muy fuerte socio sin ir al jean repartiendo reggaeton de Puerto Rico a bebé muy fuerte socio sin ir al jean él dice eso eh porque tiene el dinero manito lo que no tengo yo yo tengo que ir al jean loco igual que algunos que hay ahí que están rotos y no lo dicen pero yo lo digo con orgullo yo estoy roto mani roto rototen rototen mani si usted quiere mandarme algo ahí yo voy a poner ahí una voy mal socio te está mal informando tú no ves la hostia que yo ando tú no ves la ey pero sin saberlo yo estoy racionando un verso de arcángel y empezamos por Sage deja que me estoy desplazando tú te lo imaginas pero no sabes lo que estamos facturando mira quien llegó soy yo ok 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 muy duro muy duro muy duro eso fue lo que me mandó eso fue lo que me mandaron ahí por dientes o sea que yo raciono todo lo que me mandan y me sonó interesante que la persona me dice loco Sage se metió en pilas de problemas para hacer el arcángel de que el mejor verso de hoy fue eso me llama la atención si ustedes creen que es el mejor verso de llegamos a la disco como dice Sage comenta ahí por favor y si usted no va a comentar nada positivo haga lo que yo le dije en el video de ayer si no sabe lo que fue lo que yo dije vete a ver lo que te va a enterar ya tú sabes comenten ahí las relaciones que quieren que hagan vamos a ver que lo que es con la con el tema de reggaetón y eso a ver quién más va a tirar vamos a ver y nada esto se ha hecho por la crema va a continuar el video el macre y ya tú sabes ven que trrrrrr no